Codipac presenta 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 ciudadanos. Termino esta mi breve intervención con la frase de santo Tomás Moro que dice Felices los que están atentos a las necesidades de los demás sin sentirse indispensables porque serán distribuidores de alegría. Jesús lo dijo de otro modo. Dichosos los que trabajan por la justicia y la paz. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Que Dios los bendiga y la acompañe. Gracias por su atención y espero que haya resonancia en este mensaje. Dios los bendiga.